Es un poco tarde para tu discurso sincero Palabras vacías de tus labios, ya no quiero más And now you're gonna call me and text me diciendo te quiero Te llamo y te digo yo no quiero nada Ya me cansé de rogarte, yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme a entregarte De tu amor en mi memoria ya no queda nada, ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, de ese recuerdo no me queda nada Ya tus poemas aburrieron al lector, de tu recuerdo ya no queda nada Me escribes diciendo que no estás seguro de nada Tengo en otra línea otro baby que quiere jugar And now you're gonna call me diciendo que extrañas mi cama Con beso y te digo que no quiero nada Ya me cansé de rogarte, yo soñaba con hipnotizarte y besarte Con tu boca en mi piel probarme a entregarte Con tu boca en mi piel probarme a entregarme De tu amor en mi memoria ya no queda nada, ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, de ese recuerdo no me queda nada Y a tus poemas aburrieron al lector, de tu recuerdo ya no queda nada De todos ellos siempre fuiste el mejor, de ese recuerdo no me queda nada Y a tus poemas aburrieron al lector, de tu recuerdo ya no queda nada No quiero nada, no quiero nada, no quiero nada Y a tus poemas aburrieron al lector, de tus poemas aburrieron al lector, de tus poemas aburrieron al lector, de tu recuerdo ya no queda nada Es un poco tarde para tu discurso sincero Palabras vacías de tus labios ya no quiero más And now you're gonna call me and text me diciendo te quiero Te llamo y te digo yo no quiero nada Ya me cansé de rogar